Vida Real Kiss TV Y Travieso Studios presenta Joel El Travieso Muy pronto en mi canal Muy pronto en mi canal Envision a world created by you Your chance to shape the future To create And inspire Expand way up high And bring life to your creations New worlds to explore and pursue Here you are the visionary You are the creator You make cities Muy pronto Gracias por ver Subscribe to my channel Denle likes Denle la campanita Compartan Escriban en los comentarios Presentado por Vida Real Kiss TV Y Travieso Studios Adios